Y ahora vamos a esta, a mandar aquí especial 5 porque aquí vi un GIO en línea que puede ser que tengan Vean este Sofubi de Stormtrooper Takara japonés 40 mil yenes Vamos a ver lo que tan bien está Uy, chequense este revólver de Resident Evil 0 Está increíble, 20 mil yenes Por acá tienen más cosas de GIO Tienen inclusive algo de Classified Pero es que la neta, ese GIO exclusivo de 1988 de Hasbro, Japón me está llamando mucho la atención Wow, algo que no había visto Tienen dos iconos milenarios vintage El precio, 25 mil yenes Nada mal, ¿no? Y ese Luke Skywalker fue exclusivo de una Celebration Yo lo tenía, al final lo terminé vendiendo pero se cotiza bastante bien, 22 mil yenes Ese Classified, por ejemplo, este Bat Yo lo pedí, el Crimson Bat y aún no me llega, está por llegarme y acá también ya lo tienen Uf, chequense lo que acabo de encontrar Otro de los Sofubis estaba buscando The Nave, hecho en Japón Chequense este negro con transparente Luce increíble, la neta A muy buen precio, ¿por qué? Porque este lugar es realmente interesante Son todos estos cubículos donde la gente deja sus cosas a venta Realmente está prestado el espacio Está rentado, más bien Y aquí, por ejemplo, esta vitrina está llena de todas las cosas de Akira Pues ya regresamos aquí a El Mandarake donde vi este Godzilla Bullmark Les digo, creo que es una muy buena opción Era uno de los objetivos de viaje Entonces, creo que se va a ir a México Dijo, ya hay tantas cosas, la neta que nunca, nunca acabas con todo De verdad, ha comprado ya bastante Pero es lo chido de venir aquí a Mandarake de Nakano Hay muchísimas cosas Aparte hay otras tiendas que no son Mandarake Y que existen también Y tienen cosas increíbles Debería resistir Está bien lo que usan entre esta navecita de Aralle como submarino Le faltan como los ventiladores, pero Tres mil quinientos, llenes nada más So, actually, the big one in the back Ok Ok, es Aralle Yeah, that one Yeah, so this big Aralle in the back This one's missing the glasses, it's missing the hat Ok It's got some scratches on it But, uh, these were produced by Popi in the mid-1980s And, um, even in this condition where it's missing all this stuff It's still valued at over a hundred dollars Wow So, the story with this is, um, when I first moved here My wife had her childhood one that still had the hat, still had the glasses Really? And when we went back to the U.S. and had kids, during that time, you know, that was a big earthquake And stuff that happened here And my aunt-in-law, my wife's aunt, um, who, uh, was living in the house that we were living at the time, uh, threw out a bunch of stuff, including that Aralle doll She threw it in the trash She kept some ugly Mickey Mouse doll that was hers, but she threw away the Aralle So, when I came back, they were selling complete for about $200 Oof, okay And, um, I was looking for one around the time that I discovered that they were so expensive And I got lucky, I found one on Yahoo Auctions And no one had bid on it Okay And I won it complete in box Like mint For 3,000 yen, which is about $30 No way And now the prices on these, if it's complete, is upwards of $400 to $500 So, childhood recovered, right? Childhood recovered from my life De verdad es increíble estar aquí con amigos, con compañeros de juguetes también Thank you so much, Jeremy, for taking me here And, uh, I think I got everything I wanted, really It's crazy Yeah, 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 yeah It's like, uh... Jeremy es una persona que sabe muchísimo de coleccionismo Y aparte, créanme que si están buscando algo en Japón le pueden escribir y muchas veces vende cosas en su canal Háganlo Ok, cool Yeah, so... Thank you so much Thank you so much We continue on this incredible day Now we're going to eat We're going to Shinjuku We're going to go to Shinjuku We're going to continue on this great day We've already been here I'm excited to go to the collection Here it is, beautiful color What do you think, Jeremy? Yeah, it's a beauty Right? It's always nice to see these mold, right? Yeah, yeah, it is And this one, I mean, despite, like, the factory bubble holes I think that's something that's unavoidable But the condition on the figure itself looks really good Yeah, I think so There's no child's name written on the foot, which is fairly common Yeah, yeah, it's going to Mexico now A new home Bon voyage Bon voyage Algo que también tienen que hacer cuando vengan aquí Es venir por el regreso de sus impuestos Es Tax Free Mandarake Entonces háganlo porque les van a regresar una llanita Y ahora llegamos a una calle increíble Es el área de Shinjuku Y aquí está, chequense El buen Godzilla arriba de los cinemas Toho Los cines Wow, qué chido, la neta Se ve increíble Y neta, solamente a los japoneses se les ocurre Que si te pierdes Siempre puedes seguir estos pequeños señalamientos Wow, estar aquí, la neta, está increíble Una de las paradas obligadas Si te gusta Godzilla, vienes a Japón Wow, y estar aquí esta tarde De verdad, cierra el día de manera increíble Más obviamente por todo lo que compré de Godzilla Se me hace de verdad épico Y tenía que ser De verdad la vista es increíble Vamos a echar aquí literal un cafecito Y disfrutar de la vista Hay una hora aparte donde les sale vapor de la boca de Godzilla Y apagan estas luces Entonces queremos estar aquí justamente para ese evento Uff, uff, qué locura de verdad Ayer fue un día súper movido ¿Por qué? Porque eran las últimas compras Ya estamos en el aeropuerto Ya nos vamos tristemente La neta, ha sido como han visto Un viaje increíble Creo que conseguí, puta, todo lo que quería Pero eso sí Siempre hay más, siempre ves más cosas Hay que ser pacientes La neta es que ya llegarán Y no te puedes llevar todo, todo el tiempo Aún así llenamos tres malletas enteras entre mi esposa y yo Pero imagínense Aquí en el aeropuerto de Narita hay un buen de cosas La neta, chidas Hubo cosas que cerraron Desde la vez pasada que vine Y que ahorita los locales están totalmente cerrados Pero hay otras cosas que abrieron Y también otras que se quedaron Entonces aquí por ejemplo está La tienda de Lego Aquí juntito está una tienda de Marvel Más allá Hay una tienda donde vienen cosas de anime Que compré varias cositas Ya haré videos de todo lo que compré Gracias, gracias por ver el video Gracias Suscríbanse Sigan ahí dándole like a los videos Ya hayas publicaciones tanto de Facebook como de Instagram Y nos vemos muy pronto en un video más Soy maníacos, bye Gracias a todos los Patreons Sebastián Martínez, Rodrigo Villalobos Jonathan Rojas Corea, Omar Lira Rangel Jonathan y Juan Vázquez Vera Al igual que los miembros de YouTube Jonathan Rubén Darío Castillo Erika Briceño Jonathan Rojas Corea Y Juan Toys and Breaks Si tú también quieres apoyar el canal Lo puedes hacer mediante las membresías de YouTube O en Patreon Hasta luego No 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 No